Aurora Servín Camacho, Ricardo de la Rosa, Vanessa Cristina Domínguez y Rocío Camarena Servín, junto con Manuel Isaías Aceves, son las y los artistas que serán responsables de intervenir los muros del Parque Luis Quintanar, antes Parque Solidaridad, a través del programa Traza Jalisco 2023. Para la convocatoria lanzada por la Dirección de Operación y Programación Cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco, se recibieron 130 propuestas, de las cuales 120 cumplieron con los lineamientos y fueron entregadas al jurado para su evaluación. Se evaluó la trayectoria, la calidad de la propuesta y su mensaje, además de la pertinencia en cada una de ellas. Los ganadores recibirán un estímulo económico de 300 mil pesos cada uno para la intervención, hospedaje, alimentación, hidratación, traslados, material, seguro de gastos médicos obligatorio y todo lo necesario para realizar su propuesta. Traza 2023 se lanzó para conmemorar 200 años de la Fundación de Jalisco, los 100 años del muralismo mexicano e impulsar el arte en las paredes y muros de nuestro estado. En la edición 2022 de Traza Jalisco fueron intervenidos cinco paseos a desnivel de Avenida López Mateos. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.